Muy buenos días amigos apasionados del caballo español y de la doma en general Estamos continuando con Rayo, este caballo español hermoso Pedro, se está, páralo otra vez Páralo, da la inmovilidad total Les comentaba que se pare bien el caballo también Si lo paras, siempre que lo pares que se pare Eso, y espérate ya hasta que baje la cabeza Comentaba que acabamos de sacar este caballo De la caballeriza, nos lo acaban de mandar Para que lo termináramos de alta escuela Y al recibirlo, pues nos dimos cuenta de varios detalles que tiene el caballo Como era un caballo muy arremangado Un caballo que no respetaba la mano del hombre Y pasaba por encima de ti Decidimos meterle toda, toda la rienda, toda la doma básica Ok Hace unas semanas compartimos un video donde Pedro, alto total y cambio de movimiento Practica y practica, o alto Ven el caballo como sigue todavía Como trae esos recuerdos de un caballo arremangado Páralo, hasta que se baje la cabeza Relájate tú, relaja Ok, estamos compartiendo como es nuestro proceso Como domamos nuestros caballos bajo técnicas de doma natural Y decía, el caballo era un caballo muy arremangado Con un total falta de respeto Y falta de seguimiento a la cuerda Falta de respeto al humano Y no todavía se nada en la cuerda Ok Y en los ejercicios que hacemos en el round pen Se siguen haciendo aquí ¿Qué es esto? El control de movimiento Nosotros controlamos la dirección Y la velocidad del caballo El caballo salió un poquito acelerado Viene de caballeriza Y nosotros no sacamos y le damos cuerda y trote y galope Para sacarle toda la energía No, 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 no Lo que hacemos es controlarlo a él Aquí trabaja el cerebro del caballo Y también desgasta energía Porque lo ponemos al orden Otro alto Pedro y cambio de dirección Este ejercicio lo hacemos para controlar la mente Controlar el caballo Controlar el movimiento y para calentarlo Vean cómo él mueve la mandíbula Saca la lengua Señale que está destrezándose Empieza a derribar la grupa Pedro empieza a flexionar el caballo Esto lo hacemos siempre, siempre A todos los caballos No importa la edad que tenga Lo hacemos para que Vean cómo mueve anteriores Cómo desplaza anteriores y posteriores Sobre el eje Vean ¿Para qué? Para que esto empiece Es una especie de calentamiento y estiramiento Cuidamos la integridad física, mental y emocional del caballo Flexionamos para que sea un caballo elástico Otro tema también que trae este caballo Era un caballo tieso Tieso, duro, duro, duro Un caballo apenas de 5 años Y todo tieso Es decir que siempre lo trabajaban con muchísimo estrés Y no era flexible Un cuerpo Y eso es en todo ser vivo Todo humano Quien está estresado y quien está tenso Va a empezar con lesiones prontas Al hacer movimientos Los nervios Los músculos están tensos Siempre van a tender a lastimarse A la otra mano, Pedro Entonces esto lo hacemos con dos propósitos Uno es calentar El cuerpo del caballo El sistema nervioso El sistema circulatorio Los músculos Articulaciones Nervios Tendones Todo Y tranquilizar Emocionalmente al caballo Que esté relajado Si ustedes revisan videos anteriores Este caballo lo sacamos de caberiza Y era un Un remolino El cabrón Arremangado Respetable Para quien le gustan los caballos arremangados Para nosotros no Nosotros creemos En que la experiencia De familia Dueña de caballo Y caballo debe ser Lo más confiable posible Ok Muy bien Alto Vean la cabeza del caballo Empieza a bajar Señal de que se empieza a relajar Y no Y Pedro no se le sube Hasta que el caballo Está completamente relajado Vean la cabeza Ya donde está Si revisan el video Al inicio La cabeza del caballo Estaba arriba Y los pasos de él Taca 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 O sea Nada que ver con lo que tenía Pero no es eso lo que queremos Queremos una paz Total Vean el caballo Vean la mandíbula Se está relajando Y está empezando A bajar el cuello A bajar la cabeza Es lo que queremos No nos la hemos subido Pero si se la va a subir El caballo debe estar Completamente relajado Hagas lo que hagas Con tus caballos Deben estar tranquilos Y relajados Esa es la paz Esa es la armonía Que buscamos En nuestra propuesta Hacia todos Los caballos Que hay en el rancho Hembras Yeguas Potros Potrancas Todas las edades Todas las etapas Deben ser caballos nobles Y confiables Pues Pedro va a seguir Haciendo este ejercicio Hasta que el caballo Caliente muy bien Y esté completamente Relajado Deben ser caballos nobles Deben ser caballos nobles